Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Retro Gaming Panamá. En este episodio tengo el placer de presentarles el Game Boy Color. Bueno, técnicamente en este no es el Game Boy Color, esta es la bolsita que lo guarda. Este es el Game Boy Color. Ok, dame un poquito de zoom ahí. Bien, Game Boy Color, tercera consola portátil de Nintendo, sucesor de el Game Boy Pocket y antecesor al Game Boy Advance. Bien, esta consola es la primera consola portátil de Nintendo que muestra los juegos en color por obvias razones el nombre de Game Boy Color. Bien, desafortunadamente siguiendo la tendencia de Nintendo, esta consola no tiene Backlight. ¿Qué significa eso? De que necesitas una fuente de luz para ver colores en la pantalla. Entonces, están viendo ahí un par de colores de juego de Wario Land 3. Entonces, porque si quito un poquito la cámara, o sea, si quito la luz, entonces no se ve absolutamente nada. Bien, entonces dándole un vistazo rápido, vemos que tiene los clásicos controles de Game Boy. El T-Pad, B y A, Select y Start, una sola bocina mononatural. Pero lo más interesante es que en vez de cuatro baterías doble A, esta consola solamente usa dos baterías doble A. Fantástico. Definitivamente te ahorras un platal en baterías antes que tienes que comprar cuatro para el Game Boy original. O técnicamente si tenías el Game Boy Pocket, nada más usabas disquetos doble A. Pero obviamente no tienes acceso a los juegos de Game Boy Color. Bien, esta consola no es la original mía. Técnicamente esta es la segunda consola de Game Boy Color que alguna vez he tenido. La primera desafortunadamente murió en la gran purga del... ¿Cuándo fue? Eso fue como en el 2002. Una cosa así que pasó la gran purga de ese pocotón de cosas retro mías las vendieron. O las regalaron, no sé. Pero bueno. Bien. Otra de las características interesantes de Game Boy Color es que en la parte de arriba tiene un sensor infrarrojo para tú enviar comunicación entre Game Boy sin usar un cable link. Desafortunadamente este feature nunca lo usaron disque mucho, nada más en un par de juegos. Porque es que técnicamente mandan información a través de infrarrojo. Aparte que no puedes enviar mucho, era disque súper lenta, era más rápido enviar a por cable link. Así que, no sé. Y obviamente también tienes disque la ruedita de sonido por acá. Bien, entonces voy a hablar un poquito sobre los juegos. Y entonces, luego les comento cómo funcionan ciertos juegos acá. Bien. Hay tres tipos de juegos en la gran librería gigantesca de juegos de Game Boy. Y los puedes diferenciar más que todo es por el color de los cartuchos. Estos son los tres cartuchos más comunes que vas a encontrar dentro de la librería de Game Boy. Así que vamos primero a hablar con el cartucho original de Game Boy. Estos son los cartuchos que usaban los Game Boy originales monocromáticos o sopa verde o una cosa así, que era la pantalla original. Y son características caracterizadas por el cartucho de color gris. Así tú sabes cuál juego es de Game Boy, cuál juego es de Game Boy Color. Obviamente, entonces, estos juegos solamente están en cuatro tonos de colores. O bueno, técnicamente, cuatro tonos monocromáticos, como se llaman. Lo interesante es que si pones un juego viejo de Game Boy en el Game Boy Color, automáticamente, el Game Boy Color lo pone a color, pero solamente en cuatro tonos de variaciones de color. En este caso, Ghostbusters 2 lo deja en verde claro, verde oscuro y rojo. Y creo que otro color, no me acuerdo cuál es el mismo. Desafortunadamente, no se está viendo bien en pantalla, porque la misma luz reflejada aquí le quita un poquito de saturación de color. Ah, negro. Ese es el otro color, el cuarto color negro. Verde claro, verde oscuro y rojo. Pero hay un par de secretos con los juegos de Game Boy original. Cuando tú apagas la consola y la prendes de nuevo, antes de que se vaya la imagen de Game Boy, si apretas una combinación de botones, antes de que se apague el sonido de Game Boy, tú puedes cambiar qué tipo de combinación de colores quieres hacer. Este es el clásico Game Boy, creo que este es color invertidos, mire esa vaina, se ve genial. O también tiene el clásico Mono Natural, creo que es este de la izquierda. Mono Natural no, es Mono Cromo, ese es el Mono Cromo. Entonces es gris oscuro, gris menos oscuro, negro y no me acuerdo qué otros. Otros son otros cuatro grises diferentes. Bien, entonces son cuatro combinaciones, ocho combinaciones de colores. Izquierda, arriba, derecha y abajo. O si aprietas arriba B, derecha y B, abajo y B, o izquierda y B. Entonces puedes jugar con un par de colores interesantes. Y hace que los juegos de Game Boy original se vean mucho más entretenidos. Bien, entonces, estos cartuchos de acá negros son los cartuchos compatibles con el viejo Game Boy monocromático, pero también son compatibles con el de color que cuando lo pones da completa la imagen en color. ¿A qué me refiero? Bien, que cuando lo estás jugando en el Game Boy original solamente se ve en monocromático, pero cuando lo pones en el Game Boy Color está en completos colores. Bien, ven la pantalla, entonces está a full color. Ok, y entonces están estos cartuchos de acá que son solamente los cartuchos de Game Boy Color. Entonces aquí, bueno, no se ve muy bien por el reflejo, pero dice Game Boy Color. Son cartuchos transparentes, o sea, puedes ver el motherboard del cartucho aquí. Y solamente son compatibles con el Game Boy Color por obvias razones. Aparte de que da color, también los juegos corren a una velocidad de procesador mayor. Ah, eso es algo que no había explicado antes. Es un detalle bastante interesante. El procesador dentro del Game Boy Color es dos veces más poderoso que el del Game Boy original. En comparación, sería lo mismo que el Game Boy original sería, por ejemplo, el 3DS original y el Game Boy Color es el New 3DS. Tiene mejor procesador y hace que los juegos corran dos veces más rápido o dos veces mejor. O más que todo es para poner colores en los juegos nuevos. Siendo compatible con los otros juegos de Game Boy. O en este caso, dije los otros juegos de 3DS. Así que la comparación es esa. Bien, entonces. Esta es, hablando de un poquito, esta es una bolsita que justamente vino con esto. Que es una de las bolsitas como que más clásicas de Game Boy Color. Obviamente está el Pocket para meter Game Boy Color. Tienen un Pocket acá para meter juego o accesorios o whatever. El Pocket gigantesco con más espacio para meter más juegos. Y cabe en una cantidad de exorbitantes o de 3, 6, 9, 12, acá 15, 18. Puedes meter entre 20 a 24 juegos más o menos. Y este Pocket acá es donde tengo el cordel que se supone que tú puedes poner aquí y aquí. Y llevarlo como carterita, pero se ve como muy femenino. Así que como que on. Bien, entonces. Una de las desventajas originales del Game Boy Color. Antes del Game Boy Advance Speed. Que fue la primera consola con luz. Era luz de frente. Versus el Game Boy Advance Speed. Y Backlight que es el AGS-00101. Bien, una de las desventajas es que obviamente no lo puedes jugar en la oscuridad. Ok, entonces. Para, por ende. Muchos de los fabricantes de accesorios de Terpati. Entonces sacaron varios tipos de luz. Unas clásicas luces es que tú lo ponías aquí. Y era como una lamparita aquí. El único problema de esa lamparita obviamente es que hace un glare en la pantalla. Pero yo compré hace rato y todavía lo tengo en cajeta. Esto que está aquí. Este bicho monstruo de Udun. Bien, ¿qué es esto? Técnicamente este es un bicho que se llama el Blob Light. Ok, déjame sacarlo aquí. Ok. Es una luz. Aquí está la lucecita. Pero está en una cosa de goma. Que parece como un monstruo de la laguna. Viene de dos colores. Este es morado que está acá. Y uno disque en verde con las venas moradas. Me gusta más el morado porque combina con el berry este. Aunque tal vez el verde hubiera sido como kiwi fresa. Así que no sé, tal vez. Bien. Entonces esto se pone aquí. Si lo puedo poner a través de la cámara. Lo pones aquí. Y pones esto acá. Ahí está el monstruo. Entonces prendes el Game Boy. Y mira. Yes, tenemos luz. Entonces déjame poner un juego acá. Este de Bassmasters. Y voy a apagar la luz. Ok. Ahí está. Ahora no se ve absolutamente nada. Pero. Pam. Prende el Game Boy. Y entonces el monstruo este da luz. Y puedes mover el monstruo donde tú quieras. Porque tiene como un metalcito adentro del plástico. O de la goma esta. Y entonces con eso puedes jugar en las noches. A oscuras. Obviamente. Desafortunadamente. La luz crea un punto gigantesco de luz en la pantalla. Porque obviamente es reflectiva. Pero normal. O sea simplemente te mueves un poquito. Y. Le das duro al gaming en la noche. O en bajas condiciones de luz. Bien. Voy a prender entonces la luz de nuevo. Para seguirles comentando. Ok. Bien. Ok. Comentarios finales. El Game Boy Color. Aparte de este color que está acá. Tiene una diversa gama de carcasas. Diferentes. Los cinco colores principales del Game Boy Color. Justamente salen aquí en el nombre del Game Boy Color. Está Berry. Que es este que está acá. Está morado. Intenso. Está un verde. Más o menos como un verde. ¿Cómo explico? Un verde té. No sé si eso explica algo. Amarillo. Banana. Y entonces. Y justamente un azul como este. Que se llama. No sé si era teal. El azul. O el verde. Levesón. O el verde se llamaba Kiwi. Tengo que tener que chequear. La Wikipedia de nuevo. Yo creo que era Kiwi. A Berry. Purple. Kiwi. A Yellow. Y Teal. Si no estoy equivocado. Luego lo reviso de nuevo. Aparte de eso. Entonces. También había un sexto color. Que era púrpura transparente. Que todo el mundo tenía. Y técnicamente. Ese fue mi primer Game Boy Color. Cuando salió. Que era púrpura. Pero la carcasa. Es completamente transparente. Y puedes ver absolutamente. Todo lo interior del Game Boy. A mí nunca me ha gustado. Esa carcasa. Porque no me gusta ver. Como está. O sea. Como los circuitos adentro. O sea. Como los juegos. No me gusta ver los circuitos adentro. Me parece como que. Eh. Normal. A mí me gusta más. Las carcasas de color sólidas. Bien. Pero también había. Un par de Game Boy Color. Especiales. Había un Game Boy Color. Que la carcasa de frente. La mitad de frente. Era de un color. Como un dorado. Tornasol. Y la parte de atrás. Era. Plateado. Este era el Game Boy Color. El color. Custom. De edición limitada. Cuando salió. Pokémon. Gol y Silver. Entonces. Aparte. Eso también tenía. Entonces. Unos cacomanías. Impresas. Dentro de la pantallita. Esta. De Pokémon. También había. Uno. De Tommy Hilfiger. Que lo más raro. Era de color amarillo. Pero no me acuerdo. Si la parte de atrás. Era azul. Y tenía. La bandera. De Tommy. El logo. De Tommy Hilfiger. Que era aquí. También. Había. Uno. Creo que era. Completamente plateado. Que era para. También. Gol y Silver. Pero creo que. Era. Presentando. Era. Era. Cristal. O Silver. No me acuerdo. Uno de los dos. Y también. Tenía. Unos bordecitos. De Pokémon. Y todo lo demás. Pero. Me gusta más. Este color rojo. Es súper intenso. No es de que es. Full rojo. Definitivamente. Como una fresa. O algo similar. Y es el color que más me gustó. Dentro de la gama de Game Boy Colors. Y cuando vi esto en internet. Junto con la mochilita esa. Yo dije. Tengo que comprarlo de una. No hay problema. Desafortunadamente. Este Game Boy Color. Ya no es tan útil. Versus comprar. El Game Boy Advance. Espe que tiene Backlight. Obviamente. Porque tiene Backlight. Y es compatible con Game Boy Advance. Game Boy. Game Boy Color. Así que técnicamente. Es mucho mejor. Pero. Me gusta. Es el factor. Grande. Largo. Del Game Boy. Por eso. Que juego más. Juegos de Game Boy. Aquí. Versus. En el Game Boy Advance. Espe. Porque me gusta más. No sé. También. Porque tengo muy buenas memorias. Es jugando. Legend of Zelda. Link's Awakening. En esta pantallita chiquita. Y en las noches. Acurrucado en mi cama. Con una lucecita. Que creáis que un glare focó. Pero bueno. Bien. Entonces. Eso es todo. Por el episodio de Días de Hardware. Sobre el Game Boy Color. Tengo mucho más. Otros accesorios. Para esta consola. Guardados por ahí. Que voy a darle. Reviews. Y. A más episodios de Días de Hardware. Para que chequeen. Porque esta consola es bien sólida. Es súper fácil de conseguir una. A muy buen precio. Nada más que. Tienen que tener cuidado. De la pantalla. No esté muy. Súper rayada. Y que no le falta la tapita. Ah. Otra cosa que antes. Antes que se me olvide. El Game Boy Color. Es una de las consolas. Portátiles. De Nintendo. Que los fans. Han sacado. Muchos más accesorios. Pero para cambiar. Cómo se ve. Y cómo se usa el Game Boy Color. A qué me refiero. En eBay. Por ejemplo. Tú puedes comprar. Una multitud de carcasas. De Game Boy Color. De diferentes colores. Que no salieron oficiales. Carcasas. Transparentes. Claras. O transparentes. Verdosas. Pero que brillan en la oscuridad. Por ejemplo. Y también. Muchas de estas. Pantallas de cristal. O de plástico. Más que todo. Con motivos. Custom. De Pokémon. Por ejemplo. O también. Unos que dicen. Game Boy Horror. Al igual que. Con el que salía. En el juego. De Luigi's Mansion. Así que. Por ejemplo. Si tú consigues. Un Game Boy. En malas condiciones. Pero que la pantalla. Sirve muy bien. Entonces. Lo único que tienes que hacer. Es. Remover. Un par de. Tornillos. De 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con eso. Abres la consola. Sacas el motherboard. Que solamente. Disque un motherboard. Grandote. Que viene aquí. Quitas la pantallita. Y básicamente. Puedes customizar. El Game Boy Color. Con básicamente. Cualquier tipo de. Combinación de color. De carcasa. Puedes ponerle también. Hasta. Un lente nuevo. Con lo que. Básicamente tú quieras. E inclusive. Venden kits. Para ponerle luz de frente. A la pantalla. Ya para eso. Ya requiere un poquito. De. De. De conocimiento técnico. De soldadura. Y todo lo demás. Pero es una consola. Muy. Versátil. Versus. El Game Boy Advance. Speed. Que. Hay. Hay carcasa. Para eso. Pero. Como tiene más piezas. Es un poquito más difícil. Es cambiarlo. Creo que este. Si no me equivoco. Es el Game Boy. Que usan más. Los creadores de música. De 8 beats. O los beat players. O los beat musicians. Creo que ellos se llaman. Para sacar ese. Rico sonido. Retro. De la. De. Que. Que. Que usará para la música. Así que básicamente. Eso concluye el episodio. De 10 de hardware. Game Boy Color. He sido. Wildlife. Beul. Para Retro Gaming. Panamá. Muchas gracias. Por sintonizar. Y nos vemos. En el próximo episodio. Gracias. La música. La música. La música. Espera. Sea. Tone. Oanha. La música. Tone. Aleiyoruz.